Haití, ¿por qué Haití? Pues porque Haití es el país más pobre del continente americano y del Caribe. El haitiano sufre y sufre intensamente, pero tiene una capacidad para sufrir en silencio y tiene también una cierta capacidad para transformar el sufrimiento en energía. Sorprende que a pesar del terremoto se mantenga la esperanza y la confianza. Hay haitianos que llevan más de año y medio viviendo en chozas, en chabolas, con toda la degradación que acompaña una situación así y siguen resistiendo. Este es un grito que la comunidad internacional y los gobiernos debieran prestar muchísima más atención. En este momento estamos trabajando en varios proyectos en Haití. Hemos terminado de construir un molino de mijo y de maíz para que las mujeres no tengan que hacer grandes caminatas cargadas con el grano. Estamos terminando de complementar la construcción de la escuela de Yantillón en la sierra sur de Haití. Y sobre todo estamos en continuar con el proyecto de la Escuela San Luis de Fonfred. Desde hace tiempo el naturalista nos ayuda a subvencionar la escolarización de unos mil niños. También colabora con la donación de material. Ahora contamos con el naturalista para construir la cocina y el comedor de la Escuela San Luis de Fonfred. De forma que todos los niños que vienen a la Escuela San Luis puedan tener al menos una comida diaria.